Doña María Mercedes, ¿qué es lo que están haciendo aquí en la comunidad de Guadalupe? Ahorita estamos haciendo el dulce para mañana, que es la pasada del niñito de la comunidad y de la escuela. ¿Cómo se han organizado? ¿Qué es lo que han hecho cada persona aquí de la comunidad para poder estar haciendo ahorita el dulce? Aquí todos tuvimos una reunión y nos pusimos de acuerdo a ramar la leche, la panela. Toda la comunidad nos reunimos, lo poquito que hacemos, todos compartimos con los niños, todos de la comunidad. Nos sentimos aquí unidos, todos mismos ayudando de unos a otros, haciendo el dulce, lo que es de hacer aquí, ayudando a la comunidad, todos sí, nos somos unidos. Sí, aquí no, no, aquí la gente son unidos, son unidos y toca seguir ese ejemplo de ellos. Eso es la unión, para estar así que era, ya dando gracias a Dios y que estamos con salud y vida. Ya que el otro día no nos ha podido hacer nada, pues este año estamos ya compartiendo, haciendo el dulce, todo para mañana, para el pase del niño. Hoy le ha tocado llorar bastante por el humo. Sí, sí, por hoy día, sí. ¿Desde qué hora están haciendo aquí el dulce? Más o menos desde las 10 de la mañana. ¿Cada quien hace alguna cosa? Sí, sí, cada quien ya hacemos cualquier cosa, es que era hacer el dulce, la limpieza de la iglesia y todo ya, y todo, y todo, porque nosotros ya participamos haciendo el almuerzo. Sí, bueno, ya sí que hay gente que colabora, ya quiere colaborar, ya la leña también ya, nos colaboraron, entonces ya vinieron a dejar bien temprano, ya antes que lleguemos ninguno aquí. ¿Las pailas son de la comunidad o de quién son? Bueno, y aquí las de la misma comunidad nos prestaron las pailas, sí, porque no hay aquí la cola de la capilla. Las pailas, sí, son prestadas, pedidas nomás. ¿El dulce qué tiempo tardan en hacer? Bueno, ya creo que aproximadamente de unas cuatro o cinco horas. ¿Bastante demorado, no? Sí, porque tiene que espesar, es que se pone una cantidad de leche, por eso tenemos que medir y luego poner el arroz molido con la panela y así ya vamos a seguir en el trabajo. Pues se hace para el dulce, la leche, la panela y el arroz, ya viene mezclado con la canela. El arroz, decía que viene ya hecho la mezcla, ¿dónde compran o cómo es eso? Eso ya viene ya compuesto, ya se compra así ya eso, así hay en las tiendas. No, sí, eso se demora bastante, se demora bastante, cuatro a cinco horas sale el dulce, se demora bastante eso, hasta que se espesa y todo y vuelta para que se seque tan bien, eso es demorado bastante. ¿Hay que estar moviendo siempre o de no, qué pasa? Se quema, ya no vale. Sí, ya no vale, porque está quemado, pues ya no vale, en verdad, eso ya tenemos que tratar de no hacer quemar, tenemos que estar moviendo y para que no esté mucha llama también, entonces ya cuando está ahí a punto, ya se ve que si ya está, entonces ahí se saca ya. ¿Todos los años hacen así estas actividades? Sí, así cuando es la pasada del niño o también en la fiesta de comunidad, cuando no hay preoste, entonces nos reunimos la comunidad para poder hacer y brindar si quiera un platico de dulce a la gente que vienen de particulares, y porque no tenemos a veces más que brindarles. ¿El pan ya trajeron? Ya aquí llegó el señor Andrés Ilesquez, que tiene buena voluntad de darnos el pancito y ya llegó ya para todo, servirnos con el dulce para todos mismos. ¿Qué tal está el dulce? Oh, el dulce está muy delicioso, muchas gracias a las señoras que han hecho, muy delicioso, me encanta y por eso mismo dejando de trabajar vine, para deleitar de este rico dulce. ¡Gracias!